Música Este es el primer taller internacional del Guanglomín de los Cítricos que el servicio está organizando en coordinación con el UF de EIFIS para fortalecer las capacidades técnicas de nuestro personal técnico así mismo de algunos técnicos de instituciones ligadas al rubro está la gobernación, está el ICA, está el representante de la universidad gobiernos municipales autónomos de diferentes municipios de aquí de la ciudad de Santa Cruz quienes están participando para que puedan ser capacitados sobre esta problemática que realmente nos preocupa a los bolivianos Esta enfermedad que se va a tratar durante estas jornadas es una enfermedad producida por una bacteria esta bacteria por las características de esta enfermedad no tiene cura no hay algún tratamiento que pueda eliminar esta bacteria entonces el único, si la bacteria llega aquí a Bolivia se internaliza aquí a Bolivia prácticamente el único método de evitar que se disperse, se multiplique es la eliminación de las plantas a nivel de raíz entonces sería realmente catastrófico para nosotros los bolivianos además de que la citicultura, estimo que en un lapso de 5 u 8 años tiende a desaparecer de no hacer los controles de prevención que prácticamente es lo que Bolivia actualmente debe estar enfocado para que esta plaga no entre aquí a Bolivia sin embargo, tenemos una mala noticia para los bolivianos es que el insecto que lo transmite esta enfermedad está presente en Bolivia pero este insecto todavía no tiene la bacteria en su organismo entonces, si alguien introduce un material vegetal infectado con esta bacteria va nuestro insecto, se alimenta y adquiere ya la bacteria y ahí sería lo catastrófico para los bolivianos entonces, queremos nosotros enseñar a la gente en esta mañana cuáles son las acciones de prevención que deben tomar estos expertos que vienen aquí a impartirnos sus experiencias ellos tienen ya la enfermedad en sus países y vamos a conocer cuál ha sido el manejo que han tenido sobre esta enfermedad si han podido controlar o qué experiencias nos pueden transmitir esta mañana entonces, es por eso que estamos realizando este taller internacional aquí en Bolivia bueno, a todos nuestros productores que se dedican a ruedas y trículas queremos decirles que estamos en alerta fitosanitaria y que es deber de cada uno de los bolivianos cuidar nuestro patrimonio en la citricula ¿cómo? evitando de traer algún material que pueda tener la enfermedad si usted va a Brasil, se trae un plantín y ya estaría atentando contra la condición fitosanitaria de un país bueno, vamos a hablar de una enfermedad que está afectando seriamente a los cítricos en el mundo y especialmente en el continente americano lleva algunos daños causando problemas yo voy a hablar de lo que estamos haciendo en México para tratar de controlar este problema y tratar de persuadir un poquito a los productores aquí de Bolivia para que entiendan la problemática tan grave que se avecina para ustedes de esta manera que necesitan organizarse para poder enfrentarla de manera correcta HLV viene de Wanglongbing es una enfermedad de origen chino, por eso se le llama de esa manera es ocasionada por una bacteria esta bacteria la disemina un pequeño insectito y esta enfermedad afecta exclusivamente a los cítricos algunas otras plantas ornamentales y lo que ocasiona es que la fruta se deforme, que se caiga no haya producción y esto afecta indudablemente la productividad y el bolsillo de los productores bueno, es un tema bastante importante es importante el asunto de no ir a comprar plantas de cítricos o de las ornamentales que tienen a la bacteria o a su insecto vector a otros países en el caso de ustedes entendemos que aún no está la enfermedad en el país de tal manera que si alguien va a Brasil o algún otro país donde está el problema y se traen esas plantas se van a traer la enfermedad entonces va a ser un verdadero problema en la fruta como tal no se disemina mediante esta pero podría venir el insecto en alguna hoja o en alguna ramita y de esa manera también traerse a la bacteria en el caso de Brasil es bastante serio el daño que está ocasionando en Florida, en Estados Unidos también es bastante serio ha reducido la producción hasta en un 50% y en el caso de mi país, en México también en algunas zonas ha afectado seriamente en el caso de Cuba, de Belize, República Dominicana y algunos otros países realmente está ocasionando serios daños esta enfermedad y Gracias por ver el video.